Así fueron las 38 horas que conmocionaron con el caso de Milagros. 10 de agosto, 6.30 de la mañana. Milagros Monserrat caminaba a su trabajo desde su casa, en la calle Lago de Zumpango, en la colonia Granada. Entraba a las 7 de la mañana porque solo iba a trabajar hasta las 10, ya que iba a festejar su cumpleaños número 40, que era justo ese día. Pero tres minutos después, un sujeto que la siguió durante varios metros, al parecer trata de asaltarla y forcejea. Él la ataca con un arma blanca que llevaba y la hiera en cinco ocasiones, una de ellas muy cerca del corazón. El hombre huye y Milagros ve a todos lados desesperada buscando ayuda. Avanza unos 25 metros y cae al suelo. Vecinos que alcanzaron a escuchar y vieron a Milagros tirada, llaman a los números de emergencia, pero cuando llegan las ambulancias no pudieron hacer nada. Había fallecido. 10 de agosto, aproximadamente 10 de la mañana. Comenzaron a subirse notas informativas del hecho y transmisiones desde el lugar donde ocurrió. 10 de agosto, 1 de la tarde. El video captado por una cámara de videovigilancia de un vecino se empezó a viralizar en Facebook y en Twitter, logrando que Guanajuato se convirtiera en tendencia junto con la primera fotografía del responsable. 10 de agosto, 2.33 de la tarde. La Secretaría de Seguridad, Protección y Prevención Ciudadana de León, Guanajuato, tuitea que no fue un asalto, sino que fue un ataque por rencillas personales, pero poco después familiares de Milagros rechazaron esta versión. Aseguraron que fue un asalto. 10 de agosto, 7.14 de la noche. Nayib Bukele publicó un tuit con el video del homicidio de Milagros y con él un mensaje reprochando a las ONGs que protegen derechos humanos. 10 de agosto, 9.20 de la noche. En redes sociales se comenzaron a difundir las fotografías, nombres, incluso teléfonos y domicilios de Miguel, señalado como responsable de la muerte de Milagros. Minutos después, varias personas llegaron al domicilio en la colonia La Moderna para intentar encontrar a Miguel. Luego llegaron policías y agentes de la fiscalía y acordonaron toda la zona, aunque no tenían una orden para entrar al domicilio. Luego confirmaron que no había nadie en la vivienda porque horas antes Miguel y sus familiares habían huido de ese domicilio donde tenían casi un año rentando. La zona duró varias horas vigilada por agentes de la ministerial. 11 de agosto, 6.30 pm. Se difundió un nuevo video de Miguel con la misma ropa alejándose del lugar donde cometió su crimen. 11 de agosto a las 8.15 de la noche. Mediante llamadas telefónicas al sistema de emergencias de Guanajuato Capital se enteran que una persona con las mismas características de Miguel estaba en una gasolinera en la zona de Noria Alta. Minutos después, policías municipales y agentes de la fiscalía acuden para detenerlo. No iba en ningún vehículo, solo estaba en ese lugar, llevaba 3.000 pesos, dos dosis de cristal, un teléfono celular y una tarjeta de débito. Primero se lo llevaron detenido a la barandilla del municipio de Guanajuato y después a la fiscalía del estado. Algunas versiones de las autoridades dicen que él mismo llamó para entregarse después de que lo reconocieron en ese lugar, pero otras, también de las autoridades, indican que los ciudadanos que lo reconocieron fueron los que llamaron para denunciar que estaba ahí. Así ha transcurrido este crimen que ha marcado a toda una ciudad, quizá todo un país, pero sobre todo dejó una familia incompleta en León. Y todavía hay muchas preguntas que resolver.